Le doy gracias a Dios y a la vida por permitirme el día de hoy desearle un feliz día a la madre, y así sea a distancia, a mi abuela Estelia Serrano y a mi mamá Eufemia Serrano, ya que son mi motivo de sonreírle a la vida y de cumplir todos mis sueños. Las amo con todo mi corazón y quiero el día de hoy compartir una torta. Quiero desearle un feliz día de la madre a mi tía Estela, a mi tía Eidalí, a mi tía Francia, a mi tía Emir, a mi tía María y a mi tía Esperanza, que así no nos acompaña el día de hoy. Yo la pienso mucho y rezo por ella todos los días. Y que gracias por haber existido en esa familia. Y como dice Edwin, la familia especial Serrano, a mi prima Yuli, a mi prima Diana, a mi prima Susana, a mi prima Caterina, a mi prima Lucedí, y le agradezco a Dios y a la vida por haberme permitido haber nacido en la familia Serrano, que somos una familia muy particular y una familia con una historia, bueno, como todos sabemos, y a pesar de todo lo que hemos peleado y somos una familia que nos queremos mucho y que así sea la distancia nos pensamos. Y gracias a mi abuela, pues porque ha creado una familia muy hermosa y a mi abuela y a mi mamá las amo con todo mi corazón y que Dios me permita compartir con ella muchos años más y así no les exprese mi amor y mi cariño. Desde este momento les quiero decir que las amo a todas, a todos, a toda mi familia, a toda mi familia la amo a pesar de todo. Los amo a todos. A todos, un beso y un abrazo grande. Y les mando un beso fuerte, fuerte, fuerte. Los amo. A mi tía María, a mi tía Francia, a mi tía Idalí, a mi tía... Se me olvidó el nombre. ¿Cómo así? Y como dice Edwin, somos la familia especial Serranía. De nuevo, y como dice Edwin, tres, dos... También quiero desearle un feliz día de la madre a mis primas y también quiero desearle un feliz día de la madre a mi tía Estela, a mi tía Idalí, a mi tía Emil, a mi tía... 1, 2, 3, 4... A esas mamitas lindas, como a mi tía Estela, también... 1, 2, 3... También quiero desearle un feliz día de la madre a esas mamitas lindas que son mis tías, como a mi tía Estela. Suena doble. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A mi prima... Diana, a mi... Perdón.